Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, transmitimos desde Argentina para todo el mundo. Hoy vamos a hablar de lo que ha pasado esta semana con el 8M, un nuevo 8M que sacó miles y miles de mujeres, disidencias, a las calles no solamente de la Argentina, sino de todo el mundo. Vimos realmente un rejuvenecer del movimiento feminista que, como todos los movimientos durante la pandemia, sufrieron un retroceso. Pero siguen existiendo un montón de asignaturas pendientes para que las mujeres, la disidencia, se movilicen. Aquí en la Argentina, en todas las capitales importantes del país, pero también en los pueblos, hubo movilizaciones y aquí, por supuesto, en la Avenida de Mayo, entre Congreso y Plaza de Mayo, realmente cientos de miles de mujeres gritaron sus consignas y sus reivindicaciones. En este marco es que queremos hacer un homenaje doble. Por un lado, a las mujeres que luchan, porque esto es lo que se recordó del 8M, y nada mejor que homenajear en el mes de marzo que se cumplen siete años del asesinato de la dirigente y luchadora hondureña Berta Cáceres, precisamente a ella, con un documental que se llama Semillas de Berta. Hay que recordar que todavía están en libertad los actores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, pero que también hubo otros asesinatos. En el 2021, Keila Rodríguez, en una comisaría, todavía está el COPIN, la organización de Berta, haciendo gestiones con los familiares para que realmente los policías paguen por ese asesinato. Y en este año, en el mes de enero, también fueron asesinados dos defensores del río Huapinol y San Pedro, Alí Rodríguez y Jairo Bonilla. También son parte de las semillas de Berta, de esas semillas que siguen luchando contra el extractivismo, que no terminan los gobiernos progresistas. O sea, en Honduras llegó Xiomara Castro al gobierno y hay dos cosas que no puede resolver o que no quiere resolver. Una es el tema del paramilitarismo, que está ligado estrechamente, precisamente, al extractivismo, porque son los guardias blancas que no quieren que hayan Berta Cáceres o similares que luchan contra la destrucción del medio ambiente. Vamos a ver semillas de Berta Cáceres. Cuando estaba yo trabajando en la habitación, escuché ruidos, pensé yo que era Berta que estaba ahí en su casa, tumban la puerta de la cocina, los sicarios, y automáticamente uno entra a mi habitación, patea la puerta y otro se va a la habitación de Berta. Escucho los disparos. Cuando el sicario ya se tiene que ir, él me dispara muy rápido y se va. No, 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 no. ¿Para hacerle un almadito a un niño? ¿Para hacerle una almadita al niño? Sí, echarle una bolsa. Ya se dice el tiempo de Pijote. Sí, ya sabes el tiempo. Espiritualmente el río es que es sagrado porque todavía está puro, porque todavía no está contaminado y es la vida para todo el ser humano, para los animalitos que también toman el agua, porque allá hay animalitos, guatusas, cusucos, que se mantienen también del río. Entonces nosotros por eso le llamamos sagrado porque supuestamente mantiene un montón de vida. Cuando doña Berta, mire, se acuerda una vez que he venido con don Salvador, desde allí ellos ya vinieron y nos ponían acá los videos. Cuando salían, nos decían, ponían ellos comparaciones, y decía, miren, ustedes, si el día de mañana, decía ella, viene un proyecto de una represa aquí, decía, estarán de acuerdo ustedes a que se haga. Entonces le dijeron la gente que no se sabía cómo era una represa. Pues si no saben, ya les voy a poner un video, decía ella cuando nos ponían los videos de Guatemala. Cuando salían la gente con unos polotes abrazados, salían la gente. Salían con las costales. Esas eran las primeras veces que ellos nos vinieron a alertar para que nosotros supiéramos cómo era también una organización, que organizados y unidos con las comunidades, era como si podía vencer una represa. A ella no le importaba los caminos, ella se iba por todos los caminos. Ella caminaba y caminaba, ella no alcanzaba nunca. Y caminando se murió. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. En dos cabildos abiertos y en más de 150 asambleas indígenas, esta población decidió que no quería el proyecto hidroeléctrico, no quería daños al río, no quería privatización de un río sagrado como es el Hualcarque. Saludos compañeros y compañeras, amigas y amigos que nos están sintonizando a través de Radio Guarajambala y La Voz Lenca, a través de las frecuencias moduladas de nuestras radios comunitarias, de el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras-Copín. Estamos en un aniversario más, tres años de siembra, de lucha, de rebeldía, de dignidad de nuestra compañera Berta Isabel Cáceres Flores, asesinada el 2 de marzo del año 2016. Así que compañeros y compañeras, aquí seguimos en pie de lucha, dando ese mensaje alentador a todo el pueblo. Bueno, el proyecto hidroeléctrico Aguasarca y la concesión al río Hualcarque es una de las muchas concesiones que se otorgaron posteriormente al golpe de estado del año 2009, específicamente en el año 2010 se dio un combo de concesiones para empresas nacionales y algunas transnacionales. Bueno, Dersa es una empresa nacional que tiene como, digamos, accionista principal a una de las familias más importantes a nivel económico en el país, que forma parte de la oligarquía nacional, pero que también fue una de las familias que participaron del golpe de estado. Esta familia es la familia Tala Zabla, que tiene pues muchas inversiones en bancos nacionales y transnacionales, también en empresas de construcción y en tiendas a nivel de Honduras. Los bancos, sobre todo privados, pero también de gobiernos o multilaterales entregan grandes cantidades a las corporaciones para poder invertir. Entonces yo creo que en ese sentido Europa tiene un papel fundamental en todas estas inversiones. No se entiende ese proceso sin esa interrelación bancos, gobiernos y empresas. Y en el país receptor, un gobierno que de la misma manera facilita y también legisla y flexibiliza para poder recibir en su territorio esas inversiones. Yo creo que hay que hablar de Honduras como un país que se acrecienta en la entrega de los territorios y de los recursos a partir del golpe de estado del 2009. Yo no puedo hablar de Honduras y de lo que pasa ahora en Honduras en este momento si no analizamos lo que significa un país que se convirtió en un laboratorio político para destruir la institucionalidad, para generar las condiciones de lo que hoy es Honduras. En Honduras sucede lo que ha pasado en la mayoría de los casos y es una práctica ya en América Latina y es que hoy día que hay una disputa por quién controla los recursos, me refiero al agua, al bosque, a todos los recursos del subsuelo y suelo. El inversionista, cualquiera que sea, es el que tiene el derecho. Es más, es que tienen un mapa de todos los recursos. tienen mapa de todos los recursos pero no mapa de los pueblos que viven ahí que han coexistido por siglos. Música El pueblo Lenka es uno de los nueve pueblos indígenas que existen en nuestro país. El pueblo indígena con más miembros y miembras, digamos el más grande, que está ubicado en la zona suroccidental de Honduras y en una parte de El Salvador. Tiene como centro de su espiritualidad el tema de la tierra, de la tierra como nuestra madre, que nos da como los elementos necesarios para vivir, de dónde comer, de dónde construir nuestra casa, dónde habitar. Son obviamente pueblos que al igual que otros pueblos indígenas, tienen relaciones de colectividad mucho más fuertes. Y bueno, uno de los pueblos, un pueblo rebelde, también de una historia rebelde, que enfrentó la colonización española. Hoy por hoy se está utilizando por parte del Estado y de muchos gobiernos una figura, sobre todo los países que han ratificado el convenio 169-LEIT sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, una figura que se habla de la consulta. Y está totalmente manipulada, es una forma como lo están haciendo de una manera realmente terrible, porque lo que hacen es que llegan a una comunidad y presentan cualquier tipo de proyecto y le sacan listado a la gente y le dicen a la gente ya las consultamos. Ellos falsificaron firmas, sacaban hasta de personas que ya ni insistían aquí muertos ya, diciendo que sí estábamos de acuerdo al proyecto. Y entonces cuando se les ocualizó al mero ingeniero de la empresa de esa, a este David Castillo, le arrebataron, dio un jalón el papeleo que andaban las firmas y allá estalló, aparecía. Pero ellos lo utilizaron por medio de un padrón electoral. Por allí nos sacaron con número de identidad, mandando a otras personas de los que estaban a favor del proyecto, ellos mismos usaban las firmas de nosotros. Hay toda una combinación, estrategia de los estados para despojar y en este caso, si la gente se opone, sucede lo peor como fue el asesinato de Berta Cáceres, como ha sido el asesinato de mucha gente, defensoras y defensores a lo largo del planeta. Sí, es el mismo patrón. Uno, intentar comprar a las comunidades. Otro es que con las comunidades que se vendan, crear conflictos intercomunitarios de enfrentamiento, incluso bastante violentos, armados, valiéndose de grupos criminales. Lo otro son las campañas de criminalización y estigmatización, que obviamente detiene esos liderazgos porque tienen que estarse concentrando en cómo salir de la judicialización y no pueden concentrarse en el trabajo comunitario. Luego, bueno, amenazar sus familias para ver si existen y si, bueno, eso nada funciona, pues asesinarles. Al compañero Tomás lo asesinaron por no estar a favor de este proyecto. Él dijo, mi tierra queda para mis hijos en herencia. Yo nunca me voy a decir que los 20 mil pesos que me ofrecen yo no me ajustan ni para un año de comida. Y ahora mi tierra yo la dejo, sigue una generación, viene otra. Así es que yo sigo firme en este roble. Y entonces ya en la movilización que se hizo el 15 de julio, lo asesinan a él. Fue el 15 de julio del 2013 que lo asesinaron. Fue el primer asesinado de la lucha que no tenemos aquí, la comunidad. La desarrolladora del proyecto inicial era una empresa china llamada Sinoidro que se retiró posteriormente al asesinato de Tomás García. Sin embargo, después de esa muerte y de que se había evidenciado a nivel internacional que era una empresa violenta, pues participan dos bancos europeos y un banco multilateral que son el Banco de Desarrollo Holandés, el FMO, también el Banco de Desarrollo Finlandés, Finfon y el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es un banco multilateral entre los que, digamos, España también tiene una inversión o acciones dentro de ese banco. En ese sentido nosotros decidimos analizar la responsabilidad de los bancos financiadores y el líder básicamente de todo el comportamiento empresarial era FMO. Entonces, digamos, necesario emprender alguna acción para, aparte de la campaña, seguir diciendo que FMO era un banco que había cometido negligencia frente a lo que estaba pasando. ¡Está bien! ¡Está defensivo, utinio, autinicio! ¡Lusticia! 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 Ella fue una lideresa reconocida, una luchadora incansable, venía a las 11 de la noche mojada con sus botas llenas de lodo, mojada, empapada y a las 6 de la mañana ya estaba trabajando. Mi mami fue una luchadora desde muy joven, tuvo obviamente todo un proceso detrás de lo que fue su proyecto político que es el COPIN, que le antecedió obviamente la participación en movimientos estudiantiles y también en la lucha revolucionaria de El Salvador. Y digamos esos fueron como procesos o escuelas que tuvo. Obviamente venía de una tradición de familia, luchadora, comprometida con las luchas, de liberación en Centroamérica. Y en ese tiempo fue que vinieron los refugiados salvadoreños, especialmente las mujeres. A mí me toca atenderlas en varios partos y yo llevaba a Bertita para que me ayudara siempre con algún material. Y fue así que ella fue percibiendo también no solo el trabajo político, sino que el trabajo social y esa sensibilidad humana que ella tenía en la defensa de los más desposeídos. De los pueblos y que seamos los pueblos que tengamos la palabra. En esta defensa que tenemos del Gualcarte, ¿por qué esas empresas son capaces de mover comandos especiales antiterroristas como los comandos Tigres, la Policía Militar, la Policía Nacional, Guardias de Seguridad, Sicarios, etc.? Debe de haber algo más allá abajo, que mueva todo ese poder. Eso queremos entenderlo de mejor manera. Ya en sus últimas luchas, ya cuando empezó la gran lucha, ya para no permitir que se construya, la represa, sí, me decía mamá, me decía esos hijos de tantas me van a matar, ya me han sentenciado. Por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Despertemos, despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Cómo vivimos en un país tan jodido, pues, en el cual fue posible y es posible asesinar a una persona como Berta. O sea, yo creo que eso no lo dimensiona a nadie, ¿no? Una mujer que le dieron un premio, que el reconocimiento internacional. Entonces ahí te das cuenta de cómo somos tan vulnerabilizadas, ¿no? O sea, por parte del Estado y que somos desechables. Que yo creo que eso es lo que más te duele. Creo que se equivocaron. Era un poco como decir, bueno, matamos a Berta y matamos la lucha, ¿no? La resistencia. Yo lo dije cuando fuimos en el momento que fuimos a sembrar a Berta, cuando dije que Berta se había multiplicado, ¿no? O sea, aún en medio del dolor yo sentí a Berta ahí y sentí que movió al mundo, que movió a mucha gente y cómo lo sigue moviendo, ¿no? Y habla de la calidad de lo que era ella como mujer, pero también como una mujer que luchó contra el patriarcado, contra este sistema depredador, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en los momentos que yo sufrí ataques, secuestros, encarcelamiento por parte de la policía, momentos muy difíciles de mi vida, ya estaba conmigo, ¿no? Me acompañaba, yo creo que no puedo dimensionar eso. O sea, para mí es muy fuerte, muy fuerte y por eso prefiero pensar que la tengo conmigo siempre, que está conmigo, que yo hablo con ella, pues. Porque no es tan fácil que perder a alguien tan importante en tu vida como fue Berta, ¿no? Sí, no es fácil, ¿no? Cuando iniciamos la lucha de Río Blanco, me metí al río, podía hablar con el río, sentía lo que el río me decía. Y yo sabía lo duro que iba a ser, pero sabía que íbamos a tu lugar. El río me lo dijo. Con respecto a los asesinos, no estoy completamente satisfecha, puesto que únicamente los gatilleros, los que le ejecutaron, son los que están presos. Pero en cambio, los actores intelectuales, los que mandaron, los que pagaron, están en completa impunidad. Y tal vez sin posibilidades de que llegues hasta ellos la justicia, porque son poderosos empresarios, millonarios, con muchísimo dinero, y están apoyados también por el imperio. Para nosotros los máximos responsables son algunos miembros de la familia Talasabla, que eran accionistas del proyecto, y que fueron, digamos, dentro de la estructura criminal, digamos, el grupo de mando, frente a la decisión de asesinar a Berta Cáceres. Esto, ¿verdad?, obviamente, en clara vinculación con estructuras estatales, que por lo menos hasta ahora podemos determinar, dieron la venia para que se cometiera su crimen. Entonces, bueno, hasta ahora no se ha logrado determinar cómo, digamos, dentro de las estructuras militares se logró articular un plan, y eso es parte de la deuda que hoy existe. Determinar también la omisión al deber de protección que tenían los funcionarios de la Secretaría de Seguridad, que supuestamente vían proteger la vía, pero que al mismo tiempo que supuestamente la están protegiendo, ellos se están comunicando con miembros de Dehesa. En este sistema de noticias no hay mucha esperanza, pero hay que hacerlo para que quede con constancia, porque después podemos pasar a la otra instancia, que es la instancia internacional, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podemos interponer denuncias por situaciones de amenaza contra periodistas. Desde el año 2015, en mayo, fue aprobada una ley de protección para periodistas, comunicadores sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y operadores de justicia. Esta ley no fue aprobada porque el Estado se le antojó. La sociedad civil organizada había venido presionando por una ley, pero diferente a la que tenemos ahora. El Estado ha copado todo. Incluso, ¿quién implementa las medidas de protección? Las implementa la policía. ¿Y quién nos amenaza? Nos amenaza la policía, el ejército, los grupos estatales armados nos amenazan. Entonces, ¿cómo es que le vamos a dar la zanahoria al conejo? Ellos mismos, que nos están atacando, son los mismos que nos van a proteger. Quiere parecer un gobierno que ataca la corrupción, pero es un gobierno corrupto, que ataca el narcotráfico, pero es un gobierno involucrado en el narcotráfico. Y que además protege los derechos humanos cuando ataca a los defensores y defensoras de derechos humanos y a los periodistas. Y quien denuncia este tipo de cosas es perseguido. Entonces, pero creo que no debemos perder la esperanza y seguir construyendo ciudadanía, independientemente de lo que sea. Bueno, no nos van a matar a todos. Nosotros sabemos que en un país impune y además un país totalmente dependiente de la imagen internacional, ya que es un gobierno deslegitimado por el rechazo que los pueblos hemos tenido, gobiernos que forman parte de la consecución del golpe de Estado que ha querido ser blanqueado en este país, pues nos planteamos que uno de nuestros terrenos fundamentales, y tal vez la única posibilidad de que lográramos romper el pacto de impunidad, era dar una batalla a nivel internacional, fundamentalmente en los países del norte global, que son los que dan mucho dinero al gobierno de Honduras, incluso para programas de justicia. Hay varias organizaciones y grupos en Holanda que están involucrados con luchas en Honduras. Lo que pasó con el asesinato de Berta es que se juntaron. Antes de eso creo que estaban trabajando más en sus propios temas, pero por el choque que dio este asesinato y además por la relación tan clara con nuestro propio país, los grupos se juntaron en poner presión a la FMO y también a nuestro gobierno. Ellos salen del proyecto a raíz de una campaña muy fuerte internacional por la salida de los bancos de una empresa de la que ya se sabía que habían personas detenidas. Salen un año, seis meses después, del asesinato de la compañera Berta Cáceres. Nosotras determinamos, y producto del análisis de las comunicaciones, que el FMO tenía información suficiente para saber el conflicto que DESA había implementado en la comunidad de Río Blanco y también que DESA tenía problemas económicos y que fue el financiamiento internacional lo que permitió el desarrollo de acciones de violencia para implementar el proyecto hidroeléctrico por la fuerza. Yo creo que las redes tienen que apuntar en estos tres pilares porque no se entiende uno sin el otro. O sea, por un lado, exigirle a los gobiernos cuentas. Por ejemplo, la Unión Europea que entrega del Fondo Eurojusticia más de 30 millones de euros o algo así a Honduras para supuestamente mejorar el andamiaje de defensa de derechos humanos y democráticos, ¿dónde quedó? Pero, por otro lado, la misma empresa. En muchos lugares se ha logrado presionar, por ejemplo, a los accionistas haciendo campaña contra la transnacional, evidenciando la violación a derechos humanos que comete fuera. Pero también, por ejemplo, a los bancos. Se han logrado meter demandas contra los bancos, como en el caso de Honduras, con el FMO en Holanda, contra el Banco Mundial, contra los bancos privados o multilaterales. Nosotros les dijimos a FMO, cuando dialogamos con ellos, antes de pensar en esta demanda, que nosotros lo que queríamos era su retirada inmediata y una disculpa pública frente al pueblo lenca. Ellos no quisieron hacerlo, prefirieron que los demandáramos antes de pedirnos disculpas por haber participado en el asesinato de nuestra coordinadora general. La presión ha sido tal que, bueno, pues ya no han tenido otra que decir, bueno, Naciones Unidas, hagamos un tratado vinculante. Que en este año, las corporaciones y los gobiernos están tratando de boicotear. Es un tratado de Naciones Unidas, en donde todas las corporaciones que violen derechos humanos en el sur sean penalizados. ¿Y qué tipo de derechos humanos? Porque se violan de todos. El derecho a la vida, cuando hay asesinatos. Y la gente dice, ¿y el agua que me contaminan? Y nos quedamos enfermos de cáncer por la explotación minera. Y nos quitaron los derechos laborales. Y nos arruinaron la vivienda. O sea, derechos humanos son todos. ¿Cómo se legisla eso? Entonces los gobiernos están encontrando con que, ups, pues tenemos que decirle adiós a los tratados de libre comercio. Porque esos son los que han flexibilizado todo para permitir que lleguen las transnacionales. Entonces es una lucha feroz, es una lucha importante que da. Va a ser difícil, pero me parece que hay que hacerlo. A veces es un poco frustrante, ¿verdad? Porque se sabe perfectamente cuál es la razón, cuál es el origen, cuál es la causa, pero no damos ese paso para que las cosas cambien. Todo el mundo sabe de que las empresas que están expoliando, destruyendo los recursos naturales en el sur son las que están basadas en el norte. Y además, esa destrucción que está haciendo en el sur, afecta al norte. Que eso todavía debería ser razón para que hagamos algo todos y todas en conjunto. Porque la verdad que solo hay un planeta. No hay dos, ni tres. Es este que tenemos. Este es el que deberíamos salvaguardar para la futura generación. Hay una práctica de contar muertos. Y no podemos nosotros aceptar eso. Debe de haber algún tipo de trabajo y de apuesta para trabajar sobre la estructura o sobre el origen o la razón de por qué matan la gente. Algunas nos estamos atreviendo a cuestionar a las instituciones y organizaciones que nos acompañan de que deben también dar ese otro paso, acuerpar las luchas de las comunidades. Entonces, ese es otro rollo. Eso no es tan fácil y eso necesita cambiar. Supuestamente que si se hubiera hecho el proyecto, ya no tuviéramos acceso al río. Estuviera privatizado. Ya nosotros ya no tuviéramos acceso a ir al río así como hoy que lo anduvimos haciendo. Sino que ya no hubiéramos quedado sin la tierra y sin el agua. Y las luchas que nosotros habíamos o se habían emprendido hubieran quedado en nada. Porque a mí, como le digo, soy una persona muy amenazada y supuestamente, como le digo, yo no tengo ámparo de nadie que va a decir que me ande defendiendo la vida. Yo hay camino sola. Y como le digo, si alguien me quiere hacer algo, que me lo haga. Porque como le digo, yo soy una mujer y no voy a tener miedo si uno no nace como dicen para ser eterno en la vida. Pero defendiendo es una gran cosa morir. Porque como decimos que la voz de la compañera Berta no ha terminado. Que fue una semilla que ella sembró. Que esto se ha multiplicado. Cada vez que yo siento que voy al río, yo siento que ella ya anda. Oye, así les decía a los compañeros. La compañera Berta aquí está. Es que uno siente la energía y la fuerza que ella nos da para hablar. Para todo, pues. Para no tener miedo. Y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Banco Credit Cop. El banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de visitadores médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos.